Los operativos preventivos metropolitanos de la zona conurbada, es decir, de los siete municipios, del 30 de enero al 1 de octubre, tenemos que se han realizado 148 operativos, de los cuales 20 corresponden a Mozoc, 24 a Coronango, 24 a Cuautlancingo, 19 a Ocoyucan, 20 Puebla Capital, 17 San Andrés Cholula y 24 San Pedro Cholula. En esta gráfica se aprecia el número de personas que se han sido revisadas, teniendo como antecedentes 10.685, vehículos 6.639, de servicio público 3.787, apoyos o patrullamientos a motor y pie a tierra 6.967, así como el número de motocicletas revisadas. El despliegue metropolitano de la Secretaría de Seguridad Pública en Puebla Capital, este es el apoyo a la Policía Municipal, se han realizado de febrero al 1 de octubre, 227 operativos en Puebla Capital, donde se han revisado 25.211 personas, se han consultado 1.823 vehículos, se han revisado 13.000 del servicio público, 16.602 personas, se han dado 5.544 apoyos y también un número considerable de motocicletas, como 4.626. El operativo mando coordinado que se implementó a partir del 21 de febrero al 1 de octubre del 2023, esta es una réplica de lo que se quiere hacer aquí en Puebla en las 11 regiones. Cada una de las 11 regiones aglutina un número determinado de municipios en los que se coordinan para operar y evitar su incidencia delictiva. En estas 11 regiones se han realizado 1.173 operativos, se han revisado a 16.565 personas, de los vehículos se han revisado 7.479 drogas y armamento, lo que se han utilizado tanto cristal como marihuana, armas cortas, armas largas, así como municiones, el hidrocarburo, se han detectado tomas clandestinas, contenedores, litros de gasolina y litros de gas LP, 4.600 para ser más específicos de gasolina, 1.200 de gas LP. Esto es lo que se hace al interior del Estado. Y quiero comentarles que a partir de la semana, el señor gobernador tuvo a bien otorgar a la Secretaría de Seguridad Pública el apoyo aéreo, con lo que ya contamos con los helicópteros, y estos ya están laburando con nosotros en temas mucho muy específicos, tanto de presencia como en el área de inteligencia y en el área operativa. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.